Por la trocha más oscura, volverá como alma entera Salta, camina el muerto, camina, que está de lado Salta, camina el muerto, camina, que viene a tanto mundo Desde el underground, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va el concierto hoy? Bien, acá en el underground, espectacular Hemos hecho vibrar ahí a todos los niños en el conciertito Oye Rey, nos hemos conocido en el infierno Así es, así, gozando en Radio Comas Se acuerda, se acuerda, muy bien Rey, ustedes saben que nosotros en Radio Comas ponemos 4 o 5 canciones No sé, y la gente la pide y la pide y los pide Ya está agarrando feeling ahí, y además todo Lima Norte como ustedes Muchas gracias, de verdad, que suene ahí, que siga sonando la salsa brava del Perú Nosotros somos rey callao y que siga ahí pegando Dimir, nos hemos conocido hace un par de años fácil ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo han evolucionado? ¿En qué situación estás ahora, digamos, en referencia a todos ustedes, a la banda? Bueno, sí, pues nos conocimos justo cuando yo llegué de viaje Este, y nada, hemos hecho el disco, creo que también lo tienen ahí Ahora grabamos un sencillo también, que lo tocamos en el concierto Somos la Herencia Y ahorita estamos a punto de entrar al estudio Porque, bueno, en verano estuvimos en una gira con Pilsen Callao En diferentes locales de Lima Y ahora estamos a punto de entrar al estudio A grabar 5 temas nuevos para que salga el disco entero Y para toda la gente, ¿no? Para gozarlo Ya está la banda armada, ya están con todo el punche Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Estamos bien A que ahora no te pidan 4, no te pidan 10 canciones Bueno, y un saludo especial para toda mi gente de Comas, Los Olivos San Martín, Coyique, Ancón Para toda esa batería brava Un abrazo, sigan tocando bien y suerte, buen ritmo, bro Cuídense, chao, bro ¡Es el underground!